Parchis 1983 Arriba Abajo Las locuras de Parchis, su último álbum de Tino, La Ficha Roja 1983 se despedía Tino, La Ficha Roja La Tercera Guerra de los Niños A todos los que vivimos la época de Parchis, las locuras de Parchis Elías Campos 97.3 La Picosa 725.8400272 157.42 Grupo Roja Andar en bicicleta por el polo sur Vestirse de pantalma cuando no haya luz Bailar en el recreo, pintar de rocha el metro Cantar lo cura en el auto Vestirse en el cine con tus chifantes Montarse en el cine yo de Papá Noel Luchar contra los tristes, aportar los muchos chistes Jugar a un poco sin usar los pies No es tan oscura No es tan oscura No es tan oscura No, 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 no No es tan oscura No es tan oscura No es tan oscura Estas atacantes, deligantes y también alucinantes No importa el montón, está bien los dos Son muy divertidas, son entretenidas Nuestras locuras son así